Hola, ¿cómo les va? Y llegó la energía noche, noche 4, energía portal, está multiplicada por 13, se vino la noche. Bueno, la noche nos hace trabajar con la abundancia. La noche tiene que ver con la abundancia interna, la abundancia nuestra, con los sueños, con los ideales, con las utopías y también con la abundancia material, o sea, con el dinero. Bueno, una de las formas que tenemos para brillar desde la parte espiritual tiene que ver con trabajar con nuestra abundancia interna. Eso es lo que nos pide la noche. Ojo que la noche es un poco controladora, es un poco fóbica, es miedosa. No nos dejemos meter miedo por la tele que carga y carga y carga tinta contra la enfermedad y el coronavirus. Levantemos nuestro sistema inmunológico, alimentémonos bien, tomemos sol, cuidémonos, sí, pero no nos agarremos miedo. ¿Cómo es el mudra de la noche? El mudra de la noche arranca acá y es... Recuerden que es energía portal. Todo, todo se potencia muchísimo. Tratemos de estar lo más estables y positivos posibles. Nos vemos mañana. Beso.